El nivel 35 ha perdido los 10.500 puntos este martes y se sigue alejando así del nivel de los 10.600. En concreto el selectivo ha perdido un 1,21% hasta situarse en los 10.428. El sector energético ha sido una jornada más el que más ha sufrido, en concreto en Agas y Gas Natural han sido dos de los valores que más han caído. Ello se debe al recorte de un 10% que planea el gobierno sobre la red de gas y entre esos dos valores se ha situado Bankia, la parte baja de la tabla, que sigue sufriendo las consecuencias de la presentación de resultados que llevo ayer a cabo. En positivo, como ayer también se han situado pocos valores. El que más ha subido esta jornada ha sido Siemens Gamesa, casi un 4%, a pesar de haber presentado unas pérdidas de 35 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, es decir, entre diciembre y octubre del pasado año. Le han seguido la parte alta de la tabla Biscofam y Aena. El resto de bolsas europeas también han caído y también está cayendo Wall Street. Además, así se está alejando de los máximos históricos que logró el pasado viernes. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.